Vamos a hacer lo siguiente, usted agarra la vejiga, agarra lo que es la manila y usted se la coloca en su pie izquierdo Izquierdo No, no importa, no importa Y con la vejiga saliéndose, no para adentro, saliéndose ¿Estamos? ¿Sí? Mientras trato, hacemos un pequeño congreso ¿Se han salido? ¿Se han salido? ¿Se han que hay pocositas por ahí? ¿Se han querido comprar? Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente Ustedes tienen alrededor de... ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Qué otros minutos me quedan? Dos minutos, tiene dos minutos para poder exportarle la vejiga a esos personas que están ahí Usted tiene dos minutos para exportarle la vejiga a los que están aquí El equipo que tenga más personas con una vejiga y se gana, ¿ok? Ahora, no quiero que me haga trampa Póngase la vejiga aquí en el tobillo No me hagas trampa aquí No me hagas trampa aquí en el tobillo Póngasela aquí en el tobillo No en el tobillo, póngase No, no, yo dije que es alto No, no, yo también estoy bajando aquí No, bájela, bájela Bájela, 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 bájela Muy bien, ¿estamos listos? Entonces usted tiene todo este espacio Que tiene aquí, por favor, no vaya a golpear a los hermanos que están aquí adelante, ¿verdad? Porque no entiendes, es una... No lo vaya a golpear Tiene entonces dos minutos A la cuenta de cuando yo comience a comprar Usted va a explotar las vejigas de ellos y no tiene argen de los del azules, ¿ok? A la cuenta de uno A la cuenta de dos Tranquilo Tres Dele con todo, papá Dele, 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 dele ¿Tiene que darse al total? Vamos, vamos, vamos No, hermana, incluyase, incluyeme, métase Estéte, papá, no, que nadie me... Métase, rata Tranquilo, tranquilo Lo tiene en frente, no lo voy a ayudar, por favor Venga, ven, cuidado Si, no, si ya se reventó, se me sale Si ya se reventó, se me sale Si ya se la reventaron, se me sale ¡Uy! Santo Señor Jesús Venga, papá, venga, papá Dale, dale, muy cuidado La batería, señor, madre Le tiene cuidado, me mata Ay, señor Ey, tranquilo Ay, señor, aquí, se me da el espíritu ¿Qué hagan, hombre? Nada, nada, ni modo Se les nota, ni modo A ver, ¿qué le queda? ¿Quién le queda? Póngase, rápido Le quedan 30 segundos ¿Quién se con qué pasa? Métase No, ¿qué le importa? Dele, con todo Aquí está una, aquí está una Métala ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda otra? No, hermano, no se vaya ¿Qué hace? No, dele, agárrelo Entre los cuatro Dele, dele Ah, está nada ¿Para dónde? ¿Están? No, hermano, usted puede defenderlo Yo no sé usted A ver, a la cuenta de 13 Me la van todos con pica ¿Se ve por vencida? No No, venga, todavía tiene la oportunidad No, no, ya no Tranquil, no la voy a morfiar ¡Garunyó! 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 No sé, ni modo ¿Está bien metiando? Ayuda, la hermana Niña, te voy a quedar Chacate Véngase al equipo negro, por favor Mira para acá A ver, ¿cuántas vegas serán? Y solo uno No, ¿cuántas quedan? ¡Solo ustedes la verdad! Hermano, están en pecado Ustedes, ustedes me dirán No, no, no Se les flotó, no, excelente, muy bien Déjenme un aplauso, por favor, al grupo aquí ganador ¡Excelente! Y también un aplauso al grupo también ¡Garunyó!